ahora de brasil y por fin las palabras se volvieron hechos el trabajo se convirtió en gloria y los sueños se transformaron en oro y porque la selección mayor no hace eso en méxico hello hello chicos amigos como van que han hecho todo bien tenemos un vídeo por dicho de los que quiere que queremos tener el canal hace rato 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 y aquí lo traemos por ustedes vamos a reaccionar estoy contenta chicos porque tenemos en vivo 9 de la noche hoy no se lo pierdan vamos a reaccionar porque ustedes lo pidieron a la primera vez que méxico ganó su primera medalla olímpica el oro el oro limpio en el 2012 tú te acuerdas cuál fue nuestra primera medalla olímpica sí claro claro porque eso es por aquí es oro olímpico en fútbol entonces vamos a verlo entonces amigos del canal arte ahí le vamos a poner abajo la descripción de este vídeo el canal oficial de jate que es un canal muy bacano desde todos estos tipos de fútbol y todo tiene unos vídeos increíbles y además vamos a dejarles el link oficial de estudio también por si lo quieren ver en igual vamos a verlo aquí espectacularmente espectacular entonces de una los juegos olímpicos de londres 2012 marcarían para siempre londres de mexicanos la mejor actuación colombiana el deporte más popular del país practicado de norte a sur pero el camino para llegar hasta aquí no fue fácil luego de terminar la copa del mundo de sudáfrica 2010 méxico comenzó un proceso que buscaba un cambio generacional la selección mayor la tomó el chepo y quien comandó la mayor parte del proyecto juvenil fue luis fernando tena nos remontamos a 2011 donde iniciar el largo proceso olímpico la primera prueba sería complicada argentina sería sede de la histórica copa américa pero esta edición sería atípica la concacaf había obligado a la selección mexicana a llevar a su cuadro titular a la copa oro en consecuencia se aprovechó para llevar a la plantilla sub 23 a la copa américa es decir me acuerdo por si fuera poco el ruido que se había hecho en torno a méxico por esta situación también salió a la luz un acto de indisciplina los jugadores metieron a prostitutas a sus habitaciones de la competencia el escándalo internacional sobre el asunto entre las cuales estaba separar a los jugadores de convocatorias futuras en un tiempo indefinido el equipo mexicano tendría una de las peores representaciones en la copa américa pues perdió los tres partidos de la fase de grupos contra chile perú y uruguay y duró un equipo no es una selección en todas las copas américa que tengo que pueden agarrar es la peor de todas la peor de todas no es una copa américa con pelados no les va a ir mal obvio pero se sentaban las bases de la selección que de a poco se iba en verdad para cerrar el 2011 se celebrarían los juegos panamericanos en guadalajara en un formato similar a los juegos olímpicos las plantillas eran formadas por jugadores sub-22 más tres jugadores mayores de dicha profesionales la selección mostraría irregularidad en la fase de grupos viendo de menos a más que ganó el cuadro de ganó uruguay empate contra un trinidad y tobago rival en las semifinales sería costa rica para remarcar la importancia de peralta en este es un golazo en el juego el cepillo se mandó un hat-trick para sepultar a los chicos 3-0 a costa rica la selección se notaba más enchufada que al comienzo del torneo y la prueba final sería contra argentina como se esperaba el partido fue apretado miguel se fue uno de los jugadores más destacados en este encuentro acechando al área rival del otro lado los argentinos intentaron principalmente con tiros de media distancia se ponía una advertencia más golazo no 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 pero casi a ver a ver a ver a ver a la argentina muy bien México en el fútbol varonil acaba de caer a la argentina del mundo tengo que jugar bien esto les tengo fe chicos tengo que jugar muy bien si 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 el primer reto ya era superado listo olímpicos ah el cupo en este torneo se participaría con jugadores sub-23 en su totalidad y aunado a esto Tena ya podía contar con aquellos que fueron sancionados en la copa américa pero es indisciplinado que todos golazo hasta ahí bien por desgracia en ese partido una de las promesas más interesantes que tenía el fútbol mexicano David Cabrera se quedaba fuera del sueño por una lesión ay que mal genio no y de rodilla uff que patadón pobrecito aún así el equipo mexicano fue quien más fútbol propuso pero sin gol al cabo de me gustó la la aquí vejate una intensidad media a las patadas tan salvajes estuvo muy político una una están dando duro ahí a México Honduras están sufriendo están dando duro oye pero me gusta como como lo hacen aquí explicando toda la trayectoria los nacionales se llevarían la sorpresa pues tan solo dos minutos después de reanudar gol gol de Honduras la selección continuaría apretando en el área arriba a remar desde atrás por fin Marco Fabián convertía un golazo con su especialidad el tiro de media distancia uy 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 que golazo que pepo que pepo que pepo que pepo uff que golazo sin embargo los últimos minutos se prolongarían hasta los tiempos extra y en un centro por la banda derecha Miguel Ponce aparecería para empujarla y con este gol sembrar la ilusión en todo el país y campeones del preolímpico ahora sí vámonos para los olímpicos de eso sí me acuerdo un poquito ¿sabes? no el partido que vendría contra Francia sería un golpe duro para el equipo tres goles por uno ganaron los ganos uff contra Bielorrusia se volvería a ganar pasando de fase en el segundo lugar de grupo el rival en turno sería Holanda que tan solo le bastaron 10 minutos para ponerse enfrente Héctor Herrera y Raúl Jiménez armarían una gran jugada que finalizaba el balón en la red oye que golazo cero toque toque una muestra de la defensa poco experimentada que teníamos fue aprovechada por el rival no obstante Cándido Ramírez marcaría uy 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 buena uff golazo oiga ese man es crackcito ese man juega bien con el ánimo en lo alto el tri se notaría más suelto y esto se vería reflejado con dos goles más y que ganaron 4-2 bien el primero de junio el equipo tendría un compromiso contra Turquía para pelear por el título cabe destacar que la selección turca había sorprendido al equipo francés eliminándolos en casa parecía que la selección tendría problemas pero este partido fue el que presentó menos obstáculos pues tan solo a los 26 minutos México ya ganaba el partido una vez más cándido esa selección juvenil todos los que los jugó lo ganó otra vez Fabián otra vez Fabián y la mierda aumentaba la ventaja y para cerrar con broche de oro Alan Pulido metió el gol que les daba el campeonato de aquella edición o sea todo lo que jugaron lo ganaron la copa americana obviamente pero todos los iguales ganaron bacán campeón del festival esperanza de tulor viniendo de tres torneos como campeón las expectativas que se tenían sobre esta selección juvenil eran altas sin embargo no toda la felicidad ya que se dio a conocer la lista de jugadores que competirían en los olímpicos con solo 18 lugares para todos los jugadores que participaron en el proceso de los cuales tres lugares estarían reservados para jugadores con mayor experiencia y estos serían ocupados por Carlos Alcido Jesús Corona y Oribe Peralta en consecuencia se tuvieron que despedir a jugadores que soñaban con estar en la lista entre los casos más sobresalientes están Jerónimo Amione Alan Pulido Cándido Ramírez y Jesús Zavala por mencionar algunos y solo se añadiría a Giovanni Dos Santos provenientes de Europa qué dolor es eso da mucha tristeza eso da mucha tristeza eso da mucha tristeza claro, sí, no julio 12 los olímpicos de Londres y lo más piedras que ganaron y no pudieron celebrar eso ellos allá nada, qué piedra porque si hubiesen perdido ellos dicen bueno, pues no ganaron pero encima de todo que ganen ellos no estar ahí ah Londres ese fue uno de los buenos olímpicos yo me acuerdo mucho de ese olímpico a ver con Corea en el partido se notaba el nerviosismo de los seleccionados tanto coreanos como mexicanos tuvieron oportunidades de abrir el marcador sin poder lo largo tuvo que llegar el minuto 90 para tener las oportunidades más peligrosas que también híjue madre 0-0 en el estadio Newcastle los jugadores salieron con más actitud al campo frente a Gabón que se mostraban agresivos al acercarse al área no caía el gol y cada minuto que pasaba la presión entre los jugadores aumentaba al minuto 62 después de un pase largo los seleccionados tomaron mal parada a la defensa rival Oribe cubriría el balón a la llegada de Gio quien recibiría para incrustarla en la esquina de la portería bien de contragolpe bien bien jugado penalti claro lo agarra nada que hacer y sacla de adentro perro bien cobrado bien cobrado llegó Giovanni antes era dos antros ahora es dos antros la selección daba un paso importante en el certamen mostrando un hijo se me está agarrando Martín Oli es muy rico dos días después llegaría el ansiado partido contra Suiza México fue preciso y solo le bastó un gol de Oribe para asegurar su pase a la Villa Olimpí uno cero listo el escenario no pudo ser mejor los nacionales enfrentarían a Senegal en el mítico estadio de Wembley bautizado como la catedral del fútbol un Wembley iniciado el juego la mentalidad de ganar se dio reflejada en el campo muy temprano Marquitos reventaría el trampaño ahora ha sido un golazo el cuadro senegalés no aguantaría el embate azteca y Enríquez cabecearía para abrir el marcador Jesús Corona parecería como el hombre que brindaba seguridad en la portería buena tapagota uy que tapagota a ver a ver 2 a 0 tranquilo vamos a ganar un cabezazo que terminó en las redes para ponerle más sustenso al partido el equipo africano empató al encuentro cada 2-2 hijo de madre ya apretada ya apretada y eso se está ganando dos series se le empatan eso se llama el genio tomar mi nata como un berraco para gastar uy que tapagota de ese arquero ah regalito regalito claro si hay regalitos nada hay que aprovechar eres de dos santos uy tapadón uy tapadón ah no cambiada pinarrío ah regalitos ah si no nada que hacer se salió el arquero 4-2 bien nada que hacer contra quien un día marcado para demostrar de que estaban hechos los mexicanos si los aztecas ganaban aseguraban un lugar en el podio pero primero tenían que superar a Japón qué pucha esos son duros correlones claro ahí está Oliver Aton Oliver Aton sí fue harto por favor este es Yuga hágame el favor y se está tapando Richard Tex es muy difícil de ese equipo ¿no estaba Benji por ahí tapando? o Benji no me acuerdo si ya creo que estaba Benji golazo golazo uy mire gol de Oliver Aton ah ese es un hermano curioso golazo gol en el 1-1 pero empataron rápido el primer tiempo 30 minutos uy golazo recuperando rápido los japoneses no pudieron recuperarse anímicamente de este golpe cosa que México aprovechó con un gol más de Javier Cortés impresionante Cortés que viene sayonara 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 y la final contra Brasil para que van a la Brasil también o sea re bien por primera vez se llegaba a una final de fútbol olímpico varonil 12 11 de agosto del 2012 hijo de mare igual eso da asusto la final contra Brasil una sola oportunidad de sí o no claro Thiago Silva Marcelo Hulk Neymar que sumarle la lesión de Giovanni dos Santos que salió con molestias en el partido contra Japón no se les bajó Giovanni dos Santos no ah estaban asustados perros la selección azteca unía el balón en juego en el histórico como llamas que no es no me acuerdo la presión desde arriba hecha entre Aquino Fabián y Peralta transformarían hasta ese momento el gol más rápido de los Juegos Olímpicos casi se sale de entrada de Camerino esto encendería el ánimo de los brasileños que responderían con llegadas peligrosas Salcido trataría de sorprender con un potente disparo no perdiendo no que más tiempo bien es que Marcelo es muy bueno y ponía un aviso más a la selección mexicana Neymar continuaba con la intensa presión brasileña terminaría el primer tiempo y esto le daría el respiro necesario a la selección mexicana para poder replantear nada mal la parte complementaria la verde amarela continuaba con la penzilla en un error defensivo le caía el balón a Marco Fabián uy uy que malas hubiera sido un golazo otro centro y de nuevo Fabián pierde la oportunidad de ampliar la ventaja igual disparaba desesperado buscando el milagro llegó al minuto 74 y decidieron ejecutar una jugada de pizarrón jugada de laboratorio a ver se echa para atrás que golazo que golazo oye es bacanísima esa jugada el man está aquí el man está acá y se abre para atrás para recibir el centro golazo a pesar de tener el partido donde México lo quería un contragolpe brasileño en el minuto no Hulk hijo de madre faltaba cuánto pero los fantasmas aparecían y fue aquel centro de pool que remató lo que congeló por instantes a los aficionados mexicanos y esta sería la última jugada que pondría a punto final a todo un trabajo que se materializaría con la victoria que bacano eso me parece muy bacano muy bacano muy épico porque es que hay que ganarle a Brasil a final y esa selección que todos los chines estaban jóvenes claro y los jugadores de Brasil que bacano y por qué la selección mayor no hace eso en México si tiene buenos jugadores esa es la pregunta chicos esa selección está ahorita actualmente o sea esa selección que fue a Londres debe haber muchos jugadores todavía claro pero porque si sí déjame decirte que buena ay me voy embarrada por Martín dos Santos de verdad bueno pero así funciona pero así funciona amigos de verdad que gran resumen de esa selección yo realmente no me acordaba de hecho ni siquiera me acordaba de esa pero de Londres me acuerdo muchísimas cosas porque fue también para nosotros fue súper importante y me encantaba la introducción la canción de estos olímpicos la que yo tengo de ringtone la tengo de ringtone imagínense es que me encanta estos olímpicos fueron más hipocalípticos fueron muy buenos y la inauguración fue con Mr. Bean y fue con 007 amigos gracias gracias por vernos la verdad que gran recomendación sigan el canal de Hat TV ahí dejamos abajo en la descripción de este video el link del canal y el link de este video porque este video realmente lo dejó clarísimo o sea no hay nada más que preguntar porque lo dejó clarísimo a los futboleros este es un gran video realmente es un video impecable nos encantó amigos gracias por vernos estamos pendientes de todo y pendientes del próximo video que se viene hoy en vivo en vivo hoy en la noche no se los olviden en vivo redes sociales aquí nos vemos parceros chao chicos chau 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 Gracias.